¡Hola! ¿Qué tal, cervezas atlaenses? En este episodio vamos a hablar sobre los conceptos básicos del cultivo de lúpulo. Por ahí, Paul Hernández, en nuestro episodio donde hablamos de las cervezas de lúpulo fresco, nos puso Oigan, estaría padre que hicieran un experimento donde cultivaran su propio lúpulo, y nosotros también, y por ahí viéramos qué nos sale, ¿no? Y decidimos que en realidad es una muy buena idea, quizá lo hagamos en el futuro, pero antes de eso vamos a hablar de qué implica cultivar el lúpulo, ¿no? Porque nos podemos agarrar cultivando los borras y todo se nos seca, no nos sale nada después. ¿Qué te parece si empezamos con la pregunta más básica? ¿Por qué nos interesaría cultivar nuestros propios lúpulos? Pues, no sé. Adelante el experimento, pues. Pues sí, primariamente es eso, ¿no? Experimentar y a ver qué te sale. Pero, pues, a mí se me hace interesante tratar de cultivar tus propios ingredientes, no necesariamente solamente el lúpulo, pero quizás cebada, pero cebada quizás necesitas mucho más espacio, o sea, a lo mejor lúpulo es lo mejor que podemos hacer porque a lo mejor no necesita tanta área como cebada, pero también es interesante y al final de todo te puede salir una cerveza de lúpulo fresco como las que hablamos en ese episodio, ¿no? Ok. Es algo interesante, creo, y por eso lo hacemos, no sé. Entonces, digamos que porque podemos y porque podríamos hacer una cerveza de lúpulo fresco, ¿no? Es más fácil, no va a haber nada más fresco que si los cultivas y los cosechas tú. Sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿de dónde viene esta planta? Yo siempre, nunca, nunca, ni siquiera me había pasado por la mente, pero ¿cómo la cultivamos? ¿Dónde compro las semillas? ¿Puedo comprar semillas? ¿O es como mi mamá que se anda robando los coditos de por ahí para poner plantas? Pues no, típicamente no hay semillas de lúpulo y típicamente puedes encontrar lo que se llama rizoma de lúpulo. Esa es la traducción que me dio el Google. Ok. Eso me imagino que es correcta, pero es un hub rhizome, que es rizoma, y básicamente es una raíz, una como que le cortan un pedacito de una de las raíces de la planta de lúpulo. Ok. Y eso es lo que te venden. Ok. Y al mismo tiempo sí puedes comprar como una planta o una maceta que te venden pequeña, pequeñita, pero lo más básico o lo más común pues que puedes encontrar es una rizoma de lúpulo. Ok. Y pues sí, así es como si vas y compras es lo que vas a encontrar, rizomas de lúpulo. Rizoma de lúpulo. Entonces dijiste, ¿la puede encontrar como rizoma o como planta? Sí. Me imagino que la rizoma pues es mucho más fácil de enviar. Sí, exactamente. Y pues la planta pues se te puede fregar. Seca o quién sabe qué le pase, pero sí. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si hablamos de la región donde crece? ¿Los puedo crecer aquí en el Méndigo Caldón de Texas? Pues depende. Ok. Lo que encontré es que pues la planta de lúpulo, el lúpulo en general es una planta en lo que le llaman hardy en inglés. Pues no, no, que es bien resistente de todo, que puede crecer en muchas partes. Eso no es como una planta tan delicada, pero al mismo tiempo sí puede ser delicada, pero sí puede crecer en muchas regiones, puedes parecer. Es decir, ¿te aguanta barba? Sí, exacto. Entonces, si es una planta que puedes crecer en muchas partes del mundo, lo único que va a afectar es qué rendimiento te va a dar esa planta dependiendo en la región que vives. Oh, porque una cosa es que te aguante tu sobreviva y otra es que te dé lúpulo. Exactamente. Pero si va a vivir, no sé si te dé lúpulo. Pero no, si buscas y ves las regiones principales del lúpulo, es en el 45 Paralelo, 45 del planeta, del globo. Y ahí puedes encontrar Yakama Valley, ahí puedes encontrar regiones de Alemania donde hay muchos lúpulos que crecen, como la área de Saas y todo eso, ahí casi está en la misma región del globo. Y al mismo tiempo en la hemisfera del sur. Hemisferio sur. Hemisferio sur. Encuentras lo mismo, porque ahí está el área de Nueva Zelandia, de Australia, quizás hay regiones en Argentina, Chile, áreas allí, ¿no? Y pues en todas esas áreas puedes encontrar lúpulo. Muy bien. Y entonces esas áreas son las áreas, no sé, que tienes... Más productivas, digamos. Sí, exactamente. Puedes tener mucho más rendimiento que en otras áreas, pero no quiere decir que no te va a crecer a ti. Ok. Pero, pues sí, esas áreas pues tienen el sol perfecto, el clima perfecto, eso te va a dar el máximo rendimiento. Muy bien, pero eso no significa que no puedan crecer en otros lados como en Nuevo México o en Texas o en otros lados, ¿verdad? Sí, y hay variedades de esas, ¿verdad? Sí, también hay diferentes variedades. También hay variedades que han crecido, que han encontrado en diferentes partes como en Texas o en Nuevo México, más hacia el sur donde está más calor, no hay tanta agua. Y eso se llama la... O esa planta pues, ese tipo de planta de lúpulos se llama neomexicanis, no sé, así le nombran. Y hay diferentes lúpulos de esos como el sabro es uno de ellos, este, comet, parece que... El dorado. El zapa, el dorado, ese medusa es otro. Entonces eso es un tipo neomexicanis que puede crecer o se encontró pues esa variedad de lúpulo en regiones más hacia el sur de los Estados Unidos, que es una región más calor, más seca. Más calor. Entonces lúpulo puede crecer en muchas partes del mundo. ¿Hay algún requerimiento específico en cuanto a la cantidad de luz o algo, supongas? Porque son lugares muy diferentes, ¿no? Porque en Oregon pues dicen que a veces es muy, está muy nublado y no sé qué. Y en Nuevo México es sol todo el día y texas también. Sí, requiere mucho sol, como seis a ocho horas de sol, pero en la parte en Oregon que crece se llama Yakima Valley y es un desierto, es un desierto alto, se supone es muy seco el lugar. Me imagino que hay mucho sol porque hay muchas plantas, muchas frutas que crecen allí. Y requiere mucho irrigation, que rieguen mucho. No creo que hay tanta agua, pero sí requieren que rieguen mucho. Y el lúpulo es una planta que requiere mucha agua. ¿También? Sí, también. Ah, caray. Entonces, pero la área creo que sí tiene mucha luz o mucho sol, pues, y es muy seca la área. Ok. Pero también la temperatura es muy fría porque es un, si, pues, este en el norte no va a estar tan calor. Ok, ok. Ok, ya entendí. Bueno, sí, porque cuando a mí me dicen Oregon pienso en nublado y pinos altos. Y lluvia y lluvia y así. Pero entonces necesita, es una planta que necesita mucho sol y necesita mucha agua. Y pues me imagino que también va a necesitar del frío y del calor, pero de eso hablamos más adelante, ¿no? ¿Qué te parece ahora? ¿Cuáles son los tipos de variedades que podemos encontrar? Si yo quiero encontrar, si quiero el de los más populares, quiero un citra. ¿Lo voy a encontrar? La trinidad. La trinidad. ¿La voy a poder plantar en mi casa, o Nelson? No, no vas a poder. La razón porque hemos hablado en el pasado, no en video, pero cuando teníamos el podcast Solamente Nadio, creo que hicimos un episodio de cómo se desarrollan los lúpulos. Y hablamos de que las compañías de lúpulos, pues, duran muchos años en tratar de desarrollar estas variedades y si tienen patentes de esos lúpulos, de esa semilla, de esos genéticos de ese lúpulo, pues. Entonces, no vas a encontrar una rizoma de ese lúpulo porque si lo sembras y te encuentran, pues te dan... Que sea legal. Que sea legal. Sí, claro. No, si te encuentran, te agarran y te multan. Yo creo que... Bueno, Pérez se robó una raicita y te la rola por ahí. Sí, no, entonces lo único que vas a poder encontrar son rizomas de variedades públicas. Que todavía hay bastantes. Uno de los más famosos será Cascade. Es una variedad pública de los Estados Unidos, creo que es el más famoso lúpulo que podemos encontrar. Pero hay muchas variedades que puedes encontrar que son públicas. Pero solamente públicas no vas a encontrar los famosillos como Macek, Simco, Citro, todo eso. Entonces, legalmente podemos plantar cualquier lúpulo que sea del dominio público. Sí, exactamente. Bueno, ahora digamos que ya tenemos nuestra raíz, ¿no? ¿Cómo la planto? Nomás la he hecho al suelo y ya, y crece o qué? Más o menos. ¿Hay algún especial o qué se pone? ¿Algún almarcigo? ¿Qué tengo que hacer? Este, bueno, lo primero que tienes que saber es que si vas a comprar esas rizomas, no te las van a vender hasta... No empiezan a vendértelas hasta enero. Y creo que en enero cuando las empiezas a ordenar, de todas maneras, no te las van a enviar como hasta marzo. Ok. Si eso y si las compras en los Estados Unidos, pues... Me imagino que en el hemisferio sur debería ser en los días opuestos. Dependiendo de, me imagino, es a finales del invierno, principios de la primavera, ¿verdad? La temporada que se deben de sembrar es ya que no se va a congelar, ya no hay tanto frío. Y es la temporada adecuada de cuándo debes de sembrar tu lúpulo, ya que sabes que no va a congelar. Ok. Que no va a helar, pues. Ok. Y básicamente eso es todo, si lo compras en enero, te lo van a enviar en marzo y ya lo puedes sembrar. Ok. Y para sembrarlo creo que te dan la raicita, el pedacito de raíz y dicen que puedes sembrar de dos o tres pedacitos de raíz porque no sabes cuál va a agarrar. No todas pueden agarrar. Y cuando las siembras las debes de sembrar en un ángulo de 45 grados. Oh, sí, o sea, no la puedo enterrar derechita, sí. Eso no, quién sabe, no sé si afecte tanto, pero es lo que dicen. Y al mismo tiempo tienen como, no sé, como unas raícitas que salen de la raíz principal, como una raíz principal y hay como ramitas que se van saliendo. Y todas esas están apuntando a una dirección. Ok. Entonces esas las debe apuntar para arriba. Ok, ok. Entonces. Y se llaman los ojos de la rizoma, se supone. Ok, entonces. Viéndote a ti, o sea, tú la plantas y que te vea la raíz. Exactamente. Sí, todas las raícitas que van saliendo que te megan a ti. 45 grados y que te apunten hacia arriba. Ok. Y así, eso es todo y tienes que tener como una tierra que no se quede tan mojada, que se haga drain bien. O algo que no te quede muy húmedo. Muy húmedo, sí. O sea, que se moje, pero que luego no se vayan a podrir, porque me imagino que se andan a podrir. Sí, exacto. Ok. Y creo que eso es todo, básicamente. Entonces, el lúpulo va a requerir mucho espacio en la raíz. Entonces, lo puedes sembrar como en una cubeta, una maceta que puedes encontrar. Y sí te va a crecer, pero puede afectar tu rendimiento al final. Ok. Tienes que tener todo eso en mente, o sea, dónde lo vas a sembrar y si tienes el espacio adecuado. Y si no, pues todavía te va a poder crecer, pero quizás te afecta tu rendimiento. Un lúpulo. Sí. Nomás te va a dar por un barrio. A ver que sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación? Como tienen mucho espacio, ¿hablan acerca de qué tan separados deben estar uno del otro? O no, típicamente creo que como en granjas comerciales las siembran cada tres pies de distancia. Ponen sus, no sé, sus rizomas en cada tres pies. Ok. Y al mismo tiempo esta maceta o esta planta de lúpulo requiere crecer verticalmente. Eso quiere que ser para arriba. Ok. Y comercialmente creo que dicen que 18 pies de alto es lo que crecen. Ah, caray. Y sí, son súper altas. Entonces, si buscas fotos de lúpulos van a estar súper altas y no sé, se van a ver. Sí, así bien. Alrededor de cinco metros y medio. Sí, de altura que alcanzan. Y es una maceta que quiere enrollarse en algo. Es una guía. Una guía. Entonces, requieren como un hilo, nylon, no sé cómo se diga, un alambre o un cable o algo que puedan recorrer para arriba. Y quieren recorrer clockwise, como en la dirección de un reloj. Ok. Sí, de las manos de un reloj. Y sí, requieren espacio para la raíz en el piso, en la tierra y quieren crecer verticalmente. Hijo, eso no. Pero igual no es como si tienes que hacer eso. Hay muchas personas que las crecen como en sus cercos de sus casas. Y puedes tratar de, ¿cómo se dice? Train. Entrenarlas a crecer horizontalmente. No es que tienes que seguir. Creo que cada día la tienes que enrollar en el hilo que tienes verticalmente en tu cerco. Y sí, van a crecer así también, pero va a afectar tu rendimiento al final. Ok. Que quizás no sea tanto, porque no es como si tienes una cervecería comercial y quieres agarrar tanto lúpulo fresco tampoco. A mí todo lo que haga le va a afectar al rendimiento. Sí, queda lo que quiera, muchachos. Pero sí, sí les va a salir algo. Ok. Pero sí, creo que si lo haría yo, pues lo crecería horizontalmente y trataré de entrenarlo todos los días para que corra. Pero sí. Bueno, yo cuando tú te vas de vacaciones, por ahí me encargas que me vaya a encargar de tus plantas de tu casa, ¿no? Porque hay plantas. Es no trabajo. Yo no sabía, pero que hay plantas de sol y que no me les dé el sol y que estas sí me les dé el sol y que estas nomás me les dé el sol un ratito. ¿Es lo mismo con el lúpulo? Tengo que tener cuidado con dónde las planto. Las puedo poner en cualquier lugar. Dijiste que ocupan mucho el sol, pero siempre. ¿Hay alguna restricción? Ay, no sé, al mismo tiempo dije que no son tan delicadas, pero otras cosas que leí dicen que sí. Es otra cosa que leí dicen que requieren el ciclo del día y la noche. Ok. Porque se supone, no sé si sea cierto o no, pero que las flores del lúpulo no van a crecer, no van a salir. Solamente que la planta detecte el ciclo del día y la noche. Y ya que vaya creciendo el día más largo, como en agosto, es cuando la planta va a saber, o tengo que hacer mis flores y en la noche van a salir las flores. O se supone, o se van a abrir, quién sabe. Ok. Pero se supone que entonces tienes una planta, una maceta que la vas a poner, una planta de lúpulo que la vas a poner en tu casa. Y se supone que si tienes una luz que está luzando tu yarda o tu casa para que no, no sé. Tu jardín. Tu jardín o lo que sea. Tu yarda es nomás, tú te entiendes, pero tu jardín. Tu jardín, pues. Entonces no es tan bueno tenerlo así porque se supone que eso va a afectar el ciclo de la planta. O sea, no quieres que siempre esté alusada de día y de noche tampoco. Ok. Entonces es una planta que alcanza a detectar si hay luz, me imagino como los irasoles, ¿no? Es un ejemplo más básico que cuando es de noche se cierra, siguen el sol y cuando es de noche y medio se cierran. Sí. Entonces necesitan de ese ciclo para poder sacar sus flores, ¿no? Son unas plantas que me imagino como son raíces que han de vivir mucho tiempo, entonces no las tienes que resembrar cada año, ¿verdad? No, sí se van a morir en el invierno, pero la raíz no se muere. No vas a escuchar, pero la raíz no se muere y van a seguir saliendo. Sí. Entonces eso tiene sentido. Entonces me imagino que este tipo de plantas pues ha aprendido ella misma por parte de su proceso evolutivo, ¿no? A detectar la temporada del año, de acuerdo a que cuánto hay más sol y ya ves que los días se hacen más largos y más cortos, entonces dependiendo de eso es cómo crecen sus flores. Sí. De lo que hasta ahorita hemos leído y... Sí, exacto. No lo hemos hecho, pero hasta ahorita hasta ahí va. Sí, exacto. ¿Verdad? Bueno, y hablando de eso, de cómo detecta que es el día más largo y más corto, aquí ya hemos hablado de cuándo se cosechan, ¿no? Que son en nuestro lado del hemisferio, que es el hemisferio norte, es a finales de septiembre, principios de octubre. Sí, o en medio de septiembre. O en medio de septiembre, por ahí más o menos. Es cuando llegan las cervezas del lúpulo fresco. Exacto. Entonces yo me imagino que por ahí es cuando se cosechan, ¿no? Y hay algo especial, aparte de eso, en qué viene con la cosecha, es siempre ir. Creo que va a ser difícil, ¿no? Si lo creces en tu casa, porque también hemos leído o hemos hablado de ahí ciertos lúpulos que tienen como una ventana, un rango de días que son perfectos para cosechar. Y si lo siembras o si lo cosechas después de esos días, entonces se te va a cambiar el carácter. No va a ser tan afrutado, puede ser tan como, no sé, de cebolla o algo. Oviados de gato. Oviados de gato, sí. Se puede cambiar completamente. Yo creo que es algo bien delicado de tratar de saber exactamente cuándo cosecharlo. Pero lo que busqué, como dijiste tú, que típicamente la mayoría del lúpulo se va a cosechar en medio de septiembre, como la primera o segunda semana de septiembre, a los últimos de septiembre. Hay unos que pueden cosecharse a los últimos de agosto, pero el consejo que dan, pues, es que ya cuando llegue agosto, que lo puedes empezar a checar unas de tus flores que te salieron. Y cuando notes que las hojas, las hojitas de las flores se empiezan a secar más, como se sienten como papel, es cuando ya casi van a estar listas y puedes arrancar una flor, la puedes cortar en la mitad y puedes ver las glándulas del lúpulo. Y el color debe ser como amarillo, anaranjadillo. Y ahí es ya cuando crezcan, que parezcan como una gota de agua que está como gordita, es cuando ya están listas para cosechar. No sé, yo nunca lo he hecho, obviamente, pero es lo que se dice. No sé qué tantos van a poder notar esas glándulas del lúpulo. Y no es como que tienes una hectárea para ir, ah, bueno, tengo cinco flores y te agarras probando. O sea, quién sabe que salga, pero se supone que eso es. Ok, pero más o menos es entre septiembre y octubre. Sí, más o menos en septiembre. Para no jugar al campeón. En septiembre, por ahí es lo tiempo de cosechar. Sí, te esperaste a octubre, quién sabe. ¿Quién sabe si ya pipí de gato nada más te va a salir? Bueno, güey, y ya hablando como de expectativas, o sea, la neta, si yo planto en mi casa, ¿me van a salir flores? Si no, ¿qué estoy esperando? Ah, ok, esa es otra cosa. Si vas y compras tu rizoma del lúpulo y la siembras este año, el primer año se supone que casi no te va a salir nada. Nada de flores del lúpulo. Y quizás sí te salgan poquitas, pero casi no vas a tener gran rendimiento porque la planta va a estar tratando de establecer sus raíces en la tierra. Y eso es todo lo que se va a enfocar la planta. Entonces, no te van a salir tantas flores. El segundo año, quién sabe, dependiendo la variedad que agarres, quizás unos sí puedan rendir más y unos no. Pero no debes de esperar tanto tampoco. Y el tercer año es cuando debes de esperar que la dejas te dé mucho más rendimiento. O sea, ¿tengan que esperar tres años? Dos o tres. Dos o tres años. Dicen típicamente que son tres. Si el primero no te sale nada, no se desesperen. No la arranquen. Todavía. Al menos que te salga la planta y la guíes y todo y todo va bien. Pues aunque sea, ahí la llevas. Ok, entonces más o menos dos años mínimo para poder ver algo de resultado. Sí. Ah, caray. Bueno, y ahora esto va a ser un proceso largo. Entonces me imagino que tenemos que tener cuidado donde lo vamos a utilizar porque no queremos... Ay, se las voy a echar al hervimiento. Ya, pues sí. Entonces, ¿en qué parte recomendarías tú usar este lúpulo fresco? Pues es como el episodio que hablamos de las cervezas del lúpulo fresco. Pues no vamos a saber el alfa ácido del lúpulo que agarres ni nada. No vas a tener nada de información. No es como si lo vas a mandar a un laboratorio. Puede. ¿Quién sabe? Le va a salir un ojo en la cara. Puede. Puede. Sí, pero no vas a saber nada de eso. Entonces, lo que puedes hacer, pues, es usarlo en el proceso donde te va a dar aroma, que es el whirlpool, pasos así como el whirlpool o dry hop, pasos así donde te va a dar aromas o sabores. Ok, ok. Bueno, y de todas las variedades que existen, ¿cuáles te animarías tú a plantar? Pues estuve buscando las variedades más comunes que se siembran. Es este Willamette, que se supone que crece muy bien. No la conozco. Buenísimo Pastauds. Te estás tomando ese en este momento. Está rica, entonces. Se supone que esa crece muy bien. Ok. Este, el Cascade, aparentemente que esa variedad crece en donde sea. Puede resistir calor, que no la riegues tan seguido. Aparentemente Cascade es uno de los mejores. Por eso, si quieren empezar con una variedad, creo que Cascade es una de las mejores opciones. Ok. Y se supone que es una de las variedades más fácil de crecer también. Ok. Otra variedad se llama Mount Hood. No sé si la has asustado. No lo tienes a ver. Pero se supone que si vives en una área, una región muy húmeda, esa variedad es resistente a la humedad y no le cae como mold. Ok. Entonces, se supone que es buena para áreas muy húmedas. Aguanta el mold. Y otra que yo vi recientemente es una nueva que se llama Vista. La Lúpulo Vista. Recientemente compré, no la he usado, eso no sé cómo salga. Ok. Pero se supone que es una variedad afrutada, que tiene sabores como a melón o fresas o cosas así. Quién sabe si sea cierto, pero se supone que eso. Pero esa variedad también tolora, tolera. Tolera. Tolera que esté muy caliente, que esté muy seco la área. Entonces, para donde vivimos nosotros, creo que... Ideal. Sí, exacto. Para mí, creo que si querés, sería algo, sería quizás Cascade y quizás Vista, algo así. Sí, yo creo que me iría por el Vista, por donde vivimos. Sí. Porque te regañan ahorita si rieras más. Y, bueno, ¿dónde los podemos encontrar por lo menos en Estados Unidos? En los Estados Unidos, pues, puedes encontrar casi en cada tienda Homebrew, como More Beer, o aquí en Austin, como en Austin Homebrew. Bueno, Soco Homebrew, porque hasta en Homebrew, quién sabe si ya está todavía. Pero el Soco todavía lo venden todavía. Y también hay otra, y eso es para comprar rizomas, porque casi siempre van a vender rizomas de lúpulo. Y si quieres comprar plantas, así que ya estén creciendo, hay un lugar que se llama Great Lakes Hops, que las vende enteras. Pero típicamente lo más común que vas a encontrar son las rizomas de lúpulo. Ok, entonces diríamos nuestra tienda de Homebrew, puede ser que las tengan, pueden ir a checar ahí. Y, pues, si no, en algún lugar donde crezcan lúpulo, quizá te puedan vender, ¿no? También algún lúpulo que sea de dominio público. Sí. Que te puedan vender. Y, pues, si conocen a Juanito, el que se piña un citra, pues, pues, ahí está bien. Dios los bendiga. Y ya. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Cómo ves? Eso es todo. ¿Te animas? ¿Tres años? Sí me animaría a ver qué me sale, pero creo que lo sembraría como en una maceta, aunque afecte el rendimiento. Todo te va a afectar el rendimiento. Sí, todo. Todo. Entonces, lo pondría en un rincón de mi jardín y ahí lo dejo, a ver qué sale. Y lo recorro horizontalmente en mi cerco y ya. ¿Y tú? A lo mejor sí, valdría la pena ponerlo y, pues, a ver qué pasa. Son tres años, puede ser que se me seque, puede ser que no, pero, pues, es un... Pues, ya sé por qué están caritos, pues. Pues, sí, ¿no? Sí, ¿no? Tres años es mucha inversión, pues, para que alcancen a te dar buen rendimiento. Habría que calarle, tendremos que hacerlo. Definitivamente estamos considerando el hacer el experimento que nos sugirieron. Y si llegamos a hacerlo, pues, por ahí les dejamos las instrucciones donde ustedes también pueden seguirlo y a ver qué nos sale. Sí. Bueno, ¿algún otro caso más que te pase? Eso es todo. Sí, ¿no? Bueno, ¿están cariñosos de Rizomas? Ah, no, están baratillos. Como cinco dólares por cada edad. Discúlpeme, señor, don cinco dólares. Bien barato. No tiet celle que se llaman. No tietajo, señor, donAndro rotor. Yo not healthy, señor, don changer. Noí, voy a venir el Niñoro. No. No. ¡Suscríbete!